A pocos días de terminar el mes de agosto se llevará a cabo los últimos festivales de cometas, este sábado 31 de agosto, con actividades recreativas lideradas por José Luis Arrieta Guarín, que busca unir a las comunidades de dos barrios como lo son La Paz y Jerusalén, con el fin de que disfruten de un espacio que busca integrar a las familias por medio del Festival de Cometas. Se trata de que todos participemos, Barrio La Floresta va a acoger todos los habitantes de aquel lado de la línea, Coviva, Santa Isabel, Belén, todos ellos para el Barrio La Floresta. Acá en el Barrio La Paz estamos organizándonos para que los niños de estos barrios cerca a La Paz se beneficien. Vamos a regalar unas cometas, va a haber concursos, va a haber premios para la cometa que huele más alto, para muchas actividades. Niños, jóvenes y adultos están invitados a participar de este festival que iniciará desde las 9 de la mañana hasta las 12 de mediodía. En las siguientes locaciones, Comunidad del Barrio Jerusalén se puede dirigir a la Cancha de La Floresta y los habitantes del Barrio La Paz pueden participar en su misma cancha este sábado 31, en donde se entregarán más de 200 cometas para la comunidad que participe. El día sábado 31 de agosto lo vamos a hacer en el Barrio La Floresta a las 9 de la mañana y el Barrio La Paz iniciamos a las 8 de la mañana. Entonces ese es el horario que tenemos establecido, de 8 a 12 a 1 y de 9 a 12 del día lo vamos a hacer, vamos a estar revirtiéndonos, vamos a tener refrigerios para todos los que nos visiten, premios para la cometa que le den más alto, de pronto quieran coger la cometa, va a haber pegante para que de pronto la adorne y tenga la creatividad, eso también se va a premiar. También vamos a tener cometas en el sitio para regalarle, cometa y el hilo, porque la cometa sin hilo no sirve, entonces vamos a regalar el hilo y la cometa para pasar un día sabroso, chévere con toda la familia. El organizador José Luis Arrieta invita a los habitantes de la Comuna 3 para que participen de este Festival de Cometas y de las actividades recreativas este fin de semana en la Cancha de la Floresta para despedir el mes de agosto con alegría y tradición. Gracias. 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 Gracias.